¿Eh? ¿Qué? Ángeles estelares. Síguen a las naves hasta el espacio profundo, planeando sobre sus estelas. Dicen que traen suerte. Parecen fantasmas. Siéntate. Hazles correr un rato. ¿Lo dice en serio? Completamente. De acuerdo. Esto está dominado. Dale más caña. Ponce lo difícil a esos ángeles. Muy bien. A ver si me seguís. ¡No! ¡No! I'm right on topい. ¡It's my turn of the fire! Tonight Give me the chance tonight The BBC is니까 starting my eyes Bring us the victory I've chased the cab of reality It's my turn of the fire ¡Gracias! ¡Gracias!